Y por qué será no puedo más La derecha de valla busco la paz Y por qué será no puedo más En estos tiempos te arrastran pa' atrás Y por qué será no puedo más La derecha de valla busco la paz Y por qué será no puedo más En estos tiempos te arrastran pa' atrás Soy el nuevo sensei, el Buda La sangre pura, envidioso, hablan murmura Esa enfermedad no tiene cura O soy la cura de tu enfermedad Debo respetar del que hablar El renacer de un cantar ML no la puede parar Tito loco, forever o mina Tú elige la mezcla de sabor en la quina Y por qué será no puedo más La derecha de valla busco la paz Y por qué será no puedo más En estos tiempos te arrastran pa' atrás Y por qué será no puedo más La derecha de valla busco la paz Y por qué será no puedo más En estos tiempos te arrastran pa' atrás Ey, échate pa' allá No vengas pa' acá Te van a sacar La medida final ¿Dónde está la clave? Me río de la gente que se cree que sabe Aquí no cabe Al fin y río de la gente que sabe Quitada Yarra haz Sin Piment wasnas Um Ya Ba Esto ¿Qué Te cono� Como talibó, el rap no es duelo Más allá de ahí el fóvzón, éxos y agarabó El nombre es el chico, el canal de Yehia El nombre es el fin, ya ya con chía Ya ya cantando en español, suena raro El rap, no es la cara del paro Voy a comprar hasta tocarlo El divar de pendiente con de caro, con de caro Chía, ríjito al fagares, con damas, con honrar Homa en azalec, el grabar de gaya De ahí es un tío, un tío, un héroe De ahí es un tío, un tío, un tío, un tío Carros, carros, a BMW, vamos, vamos No tenemos millones, Abdel y Yehia Pero tenemos temas que la gente quiere escuchar Aúd el nás, aúd el náyem, amni nás, amni náyem Marra, mi enteggad, rúgbari, tachwadayem Y por qué será, no puedo más Échate pa' ya, busco la paz Y por qué será, no puedo más En estos tiempos tardarán pa' atrás Y por qué será, no puedo más Échate pa' ya, busco la paz Y por qué será, no puedo más En estos tiempos tardarán pa' atrás Y por qué será, no puedo más Échate pa' ya, busco la paz Y por qué será, no puedo más En estos tiempos tardarán pa' atrás ðééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé